Música Dale campeón, dale campeón Ayer es de perico, un canto de ilusión Todo el estadio te grita esta canción Ayer es corazón, te expreso mi razón Sos vida y esperanza, equipo sensación Porque al expreso lo llevo muy adentro Sos alma y sentimiento que invade al corazón Esta linchada que te sigue a todas partes Te canto con orgullo, ayer es mi pasión Y con mucho sentimiento para que ayer es Porque al expreso lo llevo muy adentro Sos alma y sentimiento que invade al corazón Esta linchada que te sigue a todas partes Te canto con orgullo, ayer es mi pasión Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!